Así disfrutan Adela Micha y sus hijos del verano en Europa. Hace unos días, durante esta escapada familiar Carlos primogénito de la periodista se comprometió con Paola Salomón. ¿Qué es Adela Micha? Y si, eso es el amor, escribió la periodista como descripción de esta instantánea donde se le ve muy sonriente al lado de Teresé durante una comida en un restaurante. La imagen provocó más de 10.000 likes y un sinfín de comentarios como el de Tania Ruiz que dejó varios emojis de corazón o el emigusta de Carlos Micha quien también está disfrutando de estas vacaciones de verano. La familia está atravesando por un momento muy especial tras el compromiso de Carlos con su novia Paola. Aunque ha estado enfocada en disfrutar de estas vacaciones y ha dejado los posteos para después, en esta semana compartió otra imagen en la que aparece con su look más playero presumiendo el bronceado que ha conseguido durante estos días bajo el sol. Amantes declarados de los viajes cuando Adela Micha y sus hijos no están cumpliendo con sus deberes están conociendo nuevos lugares. Ahora que la situación de la pandemia ha permitido a algunos pasar unas vacaciones en el extranjero, la periodista y su familia no dudaron en hacer sus maletas y... Como en los viejos tiempos protagonizar uno de sus divertidos viajes, esta vez por algunas partes de Europa, siguiendo una ruta muy veraniega en la que el sol ha sido el hilo conductor tal como lo han dejado ver en sus redes sociales donde han estado compartiendo memorables recuerdos de esta aventura familiar. Gracias por ver el video.